Vamos entonces a venir a acompañarme para el estudio 4 de esta nueva escenografía. Bienvenida Leila por su vez. ¿Cómo estás? Qué diversidad. Me llevamos más adelante. Estuve todo el mes trabajando, mirá. Todo el mes. Poniendo el lomo, pintando, haciendo... Y bueno, todo llevó un sacrificio por supuesto, pero bueno. Gracias por acompañarnos también en esta nueva etapa con Nueva Casa. Feliz, feliz. La verdad que estoy muy contenta porque es una gran apuesta hacer tele en Santa Fe. Bueno, se trata de esto, de mucho esfuerzo, de mucho laburo. Y se ve un montón y está totalmente plasmado. Creo que seguramente lo están viendo desde allá. Todavía falta tu mano igual acá para ayudarnos a probar algunas cosas. Mirá, yo ya empecé. Yo les traje un obsequio. Qué lindo que vengan con regalos. Me encanta. A ver. Yo les traje un obsequio. A ver, voy a sacar primero el regalito. Dale. Viene con cartita. Qué lindo. Ay, me encanta porque aparte amo los cactus y las suculentas. Qué lindo este adorno. Es precioso. Tiene un significado especial regalar. A ver, vamos a leer un poquito. A ver. Según el Feng Shui, los cactus están relacionados con el éxito y reconocimiento laboral, por lo que van muy bien como adorno de nuestro espacio de trabajo. Por otra parte, las suculentas también tienen un significado muy especial en el Feng Shui, ya que según esta filosofía, estas plantas son consideradas como protectoras, purifican el ambiente y favorecen la armonía. Debido a que los cactus y suculentas son muy resistentes, también se considera que tienen el significado de enfrentar con buena cara hasta los peores momentos como hacemos nosotros, por supuesto. Todos los cambios traen movimientos, nuevos desafíos y esperanzas. Que todos los éxitos se renueven cada mediodía es nuestro deseo, por lo que le dejamos un protector para esta nueva casa. Mila y bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Muy, muy, muy amables. Por favor, de corazón realmente, porque bueno, como yo les digo, se ve el laburo, se ve la energía, se ve el esfuerzo, la buena onda que le ponen todos los días y bueno, es lo que recibe la gente y por eso la gente los estuvo esperando. Claro. Viendo el programa repetido, con pullover, que decían, ¿qué está pasando? Abrigado. No pasaba nada, Castán, era esto que se estaba preparando. Bueno, y también preparamos una súper entrevista, porque estuvo Marieta Vital, el agurú del orden en Santa Fe. Pasó a ordenarte, la verdad que estamos súper felices con lo que hemos logrado con ordenarte. Fue más de lo esperado, fue realmente el evento superó todas nuestras expectativas. Ya hay gente preguntándome si lo vamos a hacer el año que viene. Segunda parte, si no, claro. Así que sí, ya estamos pensando en la segunda parte. Y bueno, y Marieta, que nos dejó también mucho trabajo y muchas ganas de seguir. Y bueno, estuvimos charlando con ella, ya que fuiste la gran conductora del evento. Sí, estuvo buenísimo, me encantó. Así que yo pensé que Martín iba a pasar a saludarnos, pero no, él fue al hotel por otro motivo. No, nos cambió. Estaba interesado en otra cosa, nos cambió. Nos cambió por Sky Bellinson, ¿te das cuenta? Sí, yo dije, bueno, va a pasar, va a decir, chica, acá están, no, nada. Es que estaba trabajando, pobre estaba. Ah, no, era Lizzie Tagliani. No, no, no. Ah, porque estaba Lizzie también. A él le tocaba Sky Bellinson y bueno, pero después... Pero bueno, disfrutamos entonces la entrevista en exclusiva para Recreo Diario con Marieta Vitale. Muy buenas tardes a todos, miren lo que es este marco maravilloso. Estamos a punto de comenzar a ordenarte armonía del orden acá en Santa Fe. Y bueno, lo prometido es deuda. Leila, gracias por recibirnos. Marieta Vitale con nosotros, bienvenida a Santa Fe. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, muy contenta. A punto de comenzar, ¿cómo le podemos llamar? ¿Charla, clase, simposio, seminario? Me encantaría que sea un diálogo, un diálogo sobre la terapia del orden, que es a lo que me dedico, lo que me gusta. Yo creo que el orden afuera ayuda al orden interno y es un poco lo que vamos a charlar hoy. ¿Cómo comenzó en vos esta necesidad o esta pasión por el orden? A mí me encantó desde siempre el interiorismo y todo lo que tiene que ver con la estética y con las casas. Y me empezó a pasar esto, que veía desorden y también veía desorden la persona, quien vivía ahí. Entonces dije, acá tiene que haber una conexión. Y me dedico a embellecer, a poner las cosas bien, a poner las cosas lindas. Y es como mi don, ¿viste? Cuando tenés un don decís, ¿qué hago con esto? Bueno, eso, sí, algo tenía que hacer con todo esto. Sos la primera que incursiona en esto en Argentina y tenés millones de seguidoras que nos volvimos adictas al orden debido a que encontraste la forma de enseñarlo, que eso es muy difícil también. Y lo hiciste por medio también de este libro que se llama Terapia del orden. Exacto, sí. El libro tiene testimonios y creo que eso es lo que más llega a la gente, ¿no? Ver y poder leer qué es lo que le sucede a otras personas que decidieron ordenar su casa. Deciden ordenar su casa y después los resultados, como yo siempre digo, son sorprendentes. Vos ordena, después verás. Bueno, cuando empezamos con el programa, con este segmento de ordenar, Leir dijo un concepto muy bueno que dijo, hay que desordenar para poder ordenar. Y acá viene todo el lío porque la gente no quiere tirar las cosas, a veces no quieren desprenderse, ¿no? Y están en uno de poder enseñar esta terapia, ¿no? Sí, yo tengo una maestra que dijo que hacer ordenados aprende. Claro. Qué difícil. Y sí, yo creo que es un hábito, es un ejercicio, es algo que, bueno, que lo vamos aprendiendo a poco, que se va generando en la persona. Y, bueno, y espacios como estos hacen que tengamos las herramientas, que tengamos las personas que más conocen sobre el tema, como para poder irnos cada vez más informándonos sobre lo que podemos hacer en casa, como decía Marieta, para poder vivir mejor. Y el lema del negocio, como siempre hablamos nosotros, es hacer de tu hogar tu lugar en el mundo. Creo que esto es una herramienta más para eso. Qué importante esto del hogar, ¿no? De sentirse en casa. Bueno, y tenemos un montón de elementos, herramientas que nos van a ayudar a enseñarnos, a poner en orden. Y tenemos acá algunas cositas, ¿pero dónde conseguimos todo esto? Hogar Limpio Santa Fe, ya saben, igual en las redes. Hogar Limpio Santa Fe, hogar en orden. Nos contactan, charlamos, vemos qué necesitan, cuál es su necesidad. Y de ahí en más vemos qué pueden llevar. Como yo siempre digo, tampoco llenarnos de cosas en casa que capaz que no necesitamos. Primero hacemos un estudio, vemos cómo está el enfermo, como siempre decimos en el programa. El comprador compulsivo. Claro, cuál es el antes y a qué después queremos llegar para que realmente veamos la diferencia entre una cosa y la otra. Totalmente. Bueno, Marieta, te cuento. Estamos ordenando nuestra casa, estamos cambiando la escenografía porque a partir de unos días comenzamos en HD. Así que te vamos a invitar... No sé si nos favorece tanto, estamos medio complicadas. Mirá lo que es ella. Acá está el problema, pero no importa. Bancamos el HD. Pero ¿qué pasa? Hoy justo cayó sábado tu sesión acá de terapia con nosotros, pero la próxima te invito a que vengas un día de semana al programa con escenografía nueva, te prometo. Me encantaría, me encantaría. Y te invitamos a que conozcas nuestra casa. Me encantaría, gracias. Gracias por venir a Santa Fe. Gracias a ustedes. Qué lindo, ahí disfrutamos la entrevista con Marieta. Bueno, compromiso sumido que la próxima vez que pise Santa Fe estará acá en nuestros estudios. Ya le dijimos sí o sí, aparte tiene que venir un día de semana, tenemos que invitarla a que trabaje con nosotros y a que nos siga trayendo ideas. Por supuesto. Vamos a ver si podemos armar un ordenarte dos. Un ordenarte dos, por supuesto. ¿Cómo te contactamos en redes sociales? Hogar en orden, hogar en orden, Instagram, hogar limpio Santa Fe en Facebook. Cualquier consulta, cualquier cosa, estamos ahí. Buenísimo. ¿Vamos a tomarnos un traguito? Vamos. Dale. ¿Tinto estás por ahí? ¡Gracias!